No podemos permitir que la abstención nos gane esta batalla. No podemos permitir que la Asamblea de Bruselas o Estrasburgo, que como ha dicho Inés, bravo Inés por su discurso, será la más importante de toda su historia, esté dominada por la derecha o por los euroscépticos. Hay que decirles a la gente que aquí se juega su futuro y decírselo con pasión y con razón.